Aunque aún no están cuantificados los daños ocasionados por los incendios en las sierras de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció acciones concretas para el inicio de la restauración de los sitios más afectados. Luego de una reunión de análisis con Protección Civil, el Ejército, el Gobierno de Nuevo León y organismos ciudadanos se dio a conocer que se giró instrucción para que los afectados de 60 viviendas que se dañaron en su totalidad en el municipio de Santiago reciban todo el apoyo material para que reconstruyan su patrimonio al tiempo que saldrán de los albergues para vivir en cabañas rentadas por el gobierno estatal. Rentaremos las cabañas que sean necesarias para que la gente se quede en este momento a vivir en lo que nosotros le restituimos su patrimonio. Nos coordinaremos con instituciones que han ofrecido apoyo, como es el caso de Cáritas, como es el caso de algunas empresas, y esta coordinación estará a cargo de Genaro Alanis, que es el Secretario de Desarrollo Social, y junto con el DIF estatal, para que empecemos a trabajar en esta misma semana en la evaluación completa. Ahorita ya tenemos la evaluación de daños en el caso de las viviendas, pero lo haremos de manera individual con cada uno de sus propietarios en esta misma semana para saber cuántas camas, qué muebles se quemaron, el refrigerador, la estufa, el sistema eléctrico, lo que sea necesario. El gobernador señaló que están controlados dos incendios en la Laguna y la Cuesta en Galeana, un 20% del localizado en Dulces Nombres en Zaragoza, y agregó que se instaló una base de operación en el de Montemorelos Rayones y se trabaja en el de Santiago, mismo que se espera controlarlo totalmente en los próximos días. Dado que son incendios que han dañado una gran cantidad de superficie, como es el caso de Galeana, en donde son más de 3.700 hectáreas en total, en el caso de Santiago casi 2.700 hectáreas, creo que son las que vamos a tener como un daño total, en el caso de Montemorelos que rebasan ya las 300 hectáreas en cierta medida, y en el caso de Zaragoza que ya vamos en 200 hectáreas. Todos estos incendios tienen y tendrán un trabajo que tenemos que hacer, no solamente el control del incendio. Adelantó que se cuenta con un millón de plantas para iniciar cuanto antes la reforestación de estas zonas. Hay casi un millón de plantas disponibles ya en este momento, gracias a la previsión que se tuvo en este gobierno con el Fondo Ambiental, en donde los recursos que se ingresan al Estado por algunas sanciones a empresas y negocios que no cumplen con la ley ambiental, ese recurso va directamente al Fondo Ambiental y el Fondo Ambiental lo ha destinado muy bien en la producción de planta y en la reforestación de las zonas que necesitamos reforestar. Como parte del resumen, reconoció el trabajo que se ha hecho para contener los incendios y poner a salvo a la población, desde bomberos, ejército, protección civil, los medios de comunicación y la sociedad civil. Finalmente informó que el próximo viernes se contará con una evaluación completa de los daños para continuar la restauración y exhortó a la población en general que eviten visitar las zonas dañadas. Guadalupe Mesa, Noticias 28.